Ivonne, quería que me comentes sobre esta invitación a la fiesta de Tanicú en Santiago del Estero. Bueno, buenas tardes. Sí, nos invitaron porque, bueno, o sea, nosotros tenemos mi esposo y su hermano, mi hija, mis sobrinos, o sea, son parientes cercanos de un salabinero, como se dice allá, y bueno, nos invitaron para poder hacer una presentación. Lo bueno es que, bueno, se hace allá en Salabina, es una fiesta provincial que se hace en Santiago, y bueno, y estamos muy contentos porque nos invitaron a participar, más que nada por el hecho de que son, o sea, descendientes de ellos, entonces eso está muy bueno. Y también, bueno, íbamos por una presentación sola, pero ahora nos invitaron para una más, que la hacemos en Cerrillo, así que, no, estamos recontentos, y bueno, y vamos a participar de ese evento. Bueno, ¿cuándo son las fechas de este evento tan importante? Y nosotros viajamos el 11, el 11 ya la noche bailaríamos en Cerrillo, y el 12 ya bailamos para la fiesta de Tánico. Y contame un poco de qué se trata esta fiesta de Tánico. Y la fiesta de Tánico es una leyenda, que bueno, mejor te lo pueden decir ellos que son de ahí, o sea, tienen a toda la familia, o sea, Rubén lo puede contar. Bueno, es una leyenda que dice, que cuenta que cuando, por ejemplo, que dicen que si te agarra, por ejemplo, te agarra el Tánico dormido, que vas a tener un año malo, como decía, poco trabajo, poca plata, que si te agarra el Tánico que vos le tenés que ofrecer lo mejor que tenés, va a ser un año próspero para cada uno de lo que le den lo que tenga. Así que, ¿esta fiesta es un poco para apagar a ese Tánico, por decirlo de alguna forma? Sí, sería la fiesta esa, es para que, bueno, cada uno tenga su buen año, su año próspero vendría a ser. Bueno, la fiesta es muy grande, está muy buena, van más de 10.000 personas de todo el país, muchos artistas, muchas agrupaciones de todos lados, así que va a estar bueno, va a estar bueno y para nosotros un honor, porque al ser familia directa nos han elegido, nos han convocado, hemos ido, hemos hablado personalmente con la que está organizando todo y, bueno, nos ha seguido lugares, casas, no, muy bueno, muy buena la atención, calor que te hace sentir, muy bueno. Es importante que Argentinos Somos sea parte de esto y es muy lindo que lo hayan tenido en cuenta. ¿Qué otros artistas participan ese día? ¿Tienen idea de alguna agrupación artística? Uno de los más importantes va a ser el Rally Barrio Nuevo que va a estar, creo que cierra el espectáculo, si no me han dicho mal, y bueno, después locales, lo que son de allá de la zona, muchos, no me acuerdo bien los nombres de ahora, pero sí, son muchísimos. Por ejemplo, empieza tipo 5 de la tarde y termina 6, 7 de la mañana, 8 si llegan a terminar el artista. ¿En cuanto a los ritmos, a lo dancístico, es folclore y qué más? Es folclore y chamamé, sí, folclore y chamamé, y bueno, y nosotros vamos a representar a Salto en parte y estamos muy contentos porque, o sea, hemos ido el fin de semana porque queríamos conocer, queríamos, o sea, nosotros llevamos muchos chicos, entonces queríamos ver cómo era el lugar y nos han recibido de la mejor manera, nos han ofrecido una casa, nos han ofrecido los alimentos de los chicos, nos han recibido con todo y estamos recontentos porque, o sea, nos sentimos apoyados, nos sentimos queridos y nos sentimos parte de la fiesta, que es lo más importante. También es una forma de conocer, para los que no conocen, la cultura de ellos, porque vivimos en un mismo país y, sin embargo, tenemos costumbres distintas. Sí, sí, tal cual, o sea, nosotros lo que notamos mucho allá es la tranquilidad, los chicos, o sea, sin celulares, podíamos jugar, va a estar muy bueno porque, o sea, van a poder jugar con la tierra, vamos a poder disfrutar de conocernos, porque muchas veces el celular es un enemigo de nosotros por el hecho de que por ahí charlamos más con gente que no está presente y a la que tenemos al lado no la vemos, no la notamos, entonces eso también está bueno, está bueno conocer cómo viven, las diferencias que hay allá, entonces eso va a ser fundamental para nosotros. Bueno, felicitaciones argentinos somos y esperamos que disfruten de este viaje y les vaya súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!